de mil maneras diferentes. En cada sitio se dice de una forma diferente. Nosotros en este caso lo llamamos andruido. El carnaval no es el andruido. El carnaval ahora mismo es, yo qué sé, lo que se hace en Cabezón de la Sal, lo que se hace en Potes, lo que se hace en Torre de la Vega, en Santoña, en demás. Para nosotros no nos disfrazamos, nosotros nos vestimos, que es diferente. Tú cuando te vas, perdón. En plan, os metéis en un papel, sois otra persona.